Hoy les quiero contar como edito las fotos que después subo a Instagram Primero que nada las selfies me gusta hacerlas con el Portrait Mode El que desenfoca en todo lo que está al fondo de la persona O sea, solo enfoca la cara como pueden estar viendo en los ejemplos Pues bueno, primero que nada utilizo Photoshop Fix Que es esta que están viendo Para arreglar los defectos de la foto que quiero editar Vamos a utilizar por ejemplo esta que tengo preparada Y como ven, recuerdo que sabes a través de una persona justo cuando tomé la foto Y pues en mi opinión el resto de la foto está muy bien Entonces con esta aplicación vamos a utilizar esto que se llama Corrección Y aquí vamos seleccionando la parte que queremos corregir Muy bien, ya como pueden ver ya no se ve esa sombra En mi opinión de defectos no tiene nada más El resto está normal Ahora le vamos a dar en guardar el carrete Muy bien, después de eso Pues con esta foto vamos a utilizar el editor predeterminado de iOS Muy bien, aquí como pueden ver tenemos la foto ya arreglada Ahora le vamos a dar en editar Y vamos a configurar la luz, la exposición A ver como nos parece que queda mejor Muy bien, aquí tenemos el producto final Así es como la voy a subir a Instagram Pues este es uno de los modos que normalmente utilizo Ahora otra vez nos vamos a ir a Photoshop Fix Y ahora vamos a utilizar otra foto Para Instagram Como por ejemplo esta En este caso como podemos ver no tiene muchos errores realmente Así que solo vamos a ajustar un poco los colores La exposición Como nos parece que queda mejor Muy bien, en este caso edité la misma foto dos veces En este caso Este fue uno de los resultados Y el otro resultado fue este Ya se los voy a mostrar Que este también lo edité con esta aplicación Llamada TADA Muy bien, entonces pues aquí lo único que hice fue Configurar un poco más el tema este de las sombras Y pues así fue como quedó Así es como edito las fotos Que después subo a Instagram Y pues eso fue el video de hoy Espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse Síganme en mis redes sociales Twitter, Instagram Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós